Rua, ra, ra, rua. Ataciendo la papaya. Dici el que quiere y después te vas. Con el nacido del corazón, vas como tú y sigue tú. La, la, la. Atacando la papaya. La, la, la. Dici el que quiere y después te vas. Con el nacido del corazón, vas como tú y sigue tú. La, la, la. Frientando nuestro postre. R pickled oληamos vosotros por las mojas de pincelas. ¡Suscríbete al canal!